Carlos Callurri Zeralda, Luis de los 3 y 14, allá se ven en el S38. Atención, vamos a ver el segundo, ¿de quién se trata? ¿De Inter Bogotá, el número 88? No señor. El número 157, Miguel Franco, el hombre de Antioquia, pasa a todo. Y el número 159, Brian Ramírez de Antioquia. Se viene el tercer número 39, cruce de los 15 y 16 años. Allá se viene el corredor en la primera posición, el Juan Camilo Ramírez. Ese es el Bufi, el de Antioquia, el de W2, el de W8, el número 185, el corredor Carlos Rodríguez de Bogotá. Aparece ya los deportistas, Carlos, adiós su lado, ahora cambio para la segunda posición, el de Antioquia, el de W8. Sigue Rodríguez, ahí va entrando el corredor, por la puerta posición número 35.